¿Sabemos seguro que Fenrir está aquí? Lo mandamos de vuelta a casa. Debería estar aquí. Ah, claro. Cuando fuimos con Freya al lago, ¿verdad? Se comió Midgard. ¿Estás apagado? ¡Parte de ser apagado! Estás robando conmigo. Nunca lo haría. No puedo creer que el dragón todavía está aquí. Parece que se lanzó solo ayer. Sí, el caldo se preservó. Ya has llegado desde entonces, hombre. Gracias. A ver... ¿Cómo matamos a este cabroncillo? Ah, ya lo sé. ¿Les puedo hacer pet a los lobos ahora? Antes no se podía. No. Ya no. Todas son cinemáticas, Kratos. Me he dejado una interrogante. A mí también. A mí también me gusta el hacha. Ha sido una de las cosas más interesantes del juego, las nonas, la verdad. Hay combate aquí. Atelus tiene un gancho también. Mira. Un gancho también. Un gancho también. Seguro que hacía el gancho también. Ah, ¿no? ¿Y si? ¿La mirar? ¡Rifa! 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 ¡Está trostando en mi siguiente stop! ¡Rifa! ¡Rifa! ¡Muy bien! Oye, ¿puedes dejarme en paz? ¡Rifa! Me hunden, tío. Es acojonante. En estos portales me puto hunden. Estoy jugando mal también, lo reconozco, pero... No te quedan los hielos. Hay un zoom normal arriba. ¿Y salgo aquí abajo? Buah. A ver. ¡Rifa! 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 ¡No, tío! ¡No quería hacer eso! ¡No, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Rifa! 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 ¡Muy bien! ¡Rifa! ¡Rifa! a veces simplemente hay que ganar tiempo lo tenemos una menos ¿cómo que armadura? ah amuleto nuevas venga las miro ah tenemos de estas de hellheim, mira fuerza not bad vale la pena que sigamos subiendo no, de hecho hay algo por descubrir, pero aún no podemos entiendo otra chispa congelada lanza rifa eso, acabar la historia lo siento tir una vez que las cadenas se estrenan y la puerta a Elheim se abrió Garm tiró a tir en retribución pero tir no pierde un brazo bueno, se volvió eventualmente él es un dios muy responsable después de todo ha mezclado a Garm y a Fenrir ahí y lo del brazo de tir se supone que se queda sin brazo ¿qué? no entiendo nada ¿qué cojones? hostia, pues a lo mejor sí que vemos a a Fenrir matar a tir en algún momento si es Garm en el Ragnarok que yo he dado por hecho que no no, no sé que Fenrir mata a Odin pero es que Garm mata a tir en el Ragnarok pero como Garm está ahora muerto pasa que si han mezclado a los dos a saber ya está plata un montón de plata pero menuda puta mierda brother no te gusta riddles, ¿eh? no no, solo no te has oído ninguna buena aquí estoy talla cuando estoy joven shorta cuando estoy viejo ¿qué pasa? una vela sí ¿he oído eso antes? no oh bueno, ¿te gustaste? no a través de los reinos ¿qué coño es eso? lápida de vers... ah vale la del rey es una misión es la de la cocina, ¿no? si no me equivoco sí aún no podemos hacer nada ¿verdad? la lápida de verserker de Midgar es la del rey va a ser la última lo más seguro la lápida ni me voy a molestar no sale marcada en el mapa así que hasta que no matemos al resto de verserkers dudo que podamos hacer nada ahí vamos a volver al portal ese vamos a casa de Sindri y Brock hablamos con Ratatosker y luego podríamos echar un ojo a Muspelheim a ver qué es ¿está aquí Fenrir? sería muy gracioso no no está Fenrir por ningún lado vaya no faltan dos una banda de gamberros esto es Nerdy se va no he mirado Nerdy patio kooky kooky La puta ardilla amargada ¿Cuál es la misión principal? Ir a Vanaheim A reunirse con Freya Y su hermano Se quedó en Helheim Kratos solo le dijo vete Pero no a dónde ¿Cómo que no? Le dijo home Go home O algo así le dijo Uy, esto es nuevo No es donde estuvo Exactamente el crío Es una zona nueva Oh, genial Ah, que la tenía que coger él Se me olvidaba Tres de nueva Siguen habiendo pruebas Tiene pinta Por cierto ¿Cómo? Ah Empuñadora de reflejo radiante Hostias Tres stats Mejor de perder 22 de vitalidad Pero bueno Se carga el permafrost Ah, pero necesitamos Cenizas divinas No podemos hacerla ¿Cómo es de la auténtica llama? Ah, es lo que se consigue aquí ¿Verdad? En Muspelheim Tiene pinta Cenizas divinas Aleación luminosa Hemos conseguido más Un montón además He decidido ir con este Es lo que más me gusta Vale Nivel 7 11-2 Sigue pidiendo lingotes Asgardianos Pero ya son los Últimos niveles Uno Sigo queriendo ver La armadura de Berserker O alguna de las armaduras Tochas del juego Qué tal son Vale En el mapa Que sale aquí Desafíos del crisol 15 Cofre de las nornas 1 Que debe ser Con los propios Desafíos ¿No? Cómo se abre A ver Al ver Nivelheim Pensaba que las pruebas De Muspelheim Serían diferentes Pero parece El fofre No puedo abrirlo ¿No? Es con esto No lo sé Maestría con las armas Derrota a todos los enemigos Antes de que se acabe el tiempo Impecable Evita recibir daño Ahora voy a coger ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos locos! ¡Es unagangja aquí! ¡Neccesito one-shotearlos! ¡Ah, no! ¡Tendré que tirarlos! Son 21, tío Tengo que matar a 21 cabrones así Supongo que puedo Devolverles la mierda esa y tirarlos ¿Por qué te mueves tan rápido? ¡Qué pesado! 5 de 21 Uf, qué coñazo de prueba No sé por qué le estoy pegando Thor lo hizo Pensaba que eran las pruebas del otro juego Te puedes mover a algún sitio donde pueda empujarte Porque con esto no te mato, ¿no? Bueno, se tira demasiado Necesito que salga de ahí Vale No está complicado No voy al otro Voy a curarme un poco Aunque esto es perfecto para tirarlos, la verdad Es que me reviva uno de vida Tengo la furia Pero qué más da Ahora sé cómo se hace, al menos Ahora sé cómo se hace ¿Son 12 pruebas? Hostia, qué asco, ¿no? Son más que en el otro juego O estoy borracho ¿Quieres un consejo, Laza? Dame Dame consejos ese Si me sirve a hacer esto más rápido Tiene que ser haciendo parry, sí o sí A ver, primero ese de ahí Que le debe dar por culo No, no, no No, no Nuestro Tiene que hör Eran 6. Claro, les quedó 12, tío. Creo que había otro escudo que me permitía lanzarlo más fácilmente. Ah, vale. Así puedo hacerlo también. Correr con el R2 con el hacha. ¿En serio? Esto los lanza volando. Parece que cualquier ataque así con el R2. ¡Oh! ¡Ese me vale! ¿Lo estoy empujando fuera? Creo que sí. Sí. Perfecto. No llego. Oh, gracias. ¿En serio? Me ha contado como es muerta. Tiene su aquel esto, ¿eh? Bueno, pues nada. Me llevo yo. Al pozo. Hostias. El problema es que estoy muy tocado. ¡No! 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 ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vale, por muy poco En esa situación sí que habría gastado la piedra de resurrección Ya os digo yo que sí Vale, había otra prueba Y en la otra espada hemos dejado una prueba también Pasa que imagino que cada vez se van a hacer más chungas Manza orbes a la rasgadura del reino para cerrarla antes de que se acabe el tiempo Va por tiempo ¿Dónde están los orbes? Espera, ¿debo hacerle sparrays? Ah no, mata enemigos brillantes para conseguir... Vale Esto es muy lento Este brilla, ¿no? Esto también No me jodas Oh, gracias ¿Ya está? Vale, que hay varias oleadas Hacía yo que parecía muy fácil Toma, ¿no? Toma, ¿no? Toma, ¿de acuerdo? Toma, ¿estás? Toma, ¿no? Toma, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy demasiado lento! No, no me da tiempo Lástima Vale, creo que puedo hacerlo No se queda este Está aquí Qué lástima, tío Qué lástima Qué coñazo Me estoy acordando de por qué odié tanto Muspelheim en el anterior juego Y aquí han decidido que era buena idea duplicar las pruebas No sé cómo lo he conseguido Porque ha aparecido de los peores tries Pero lo he conseguido Aún fallando Haciendo que explotaran dos de las piedras al principio de la ronda de 15 Vale Cierra esa Abre la otra Esto es para volver atrás, ¿no? Ok A ver, por aquí está la prueba que me había dejado de la primera zona Y con esta haríamos cuatro Creo que fue por cuando gastaste todos los mobs Puede ser Evita recibir daño Contra 15 enemigos Esto es de lo peor De lo que peor se me da Es que encima se ponen de los que explotan, tío Mientras lo saquen poco a poco Ya sé que nos va a pasar todo el rato No quería hacer eso ¿Dónde? No quería hacer eso ¡No! ¡Que explota! ¡Coño! Quería hacer esto No el especial ¡Estoy listo! ¡Balán! ¡Está! ¡Pues tenéis razón! ¡Me han pegado! ¡Oh, vale! ¡Oh, estás listo, hermano! ¡Ahí hay algún volador! ¡Ahí hay algún volador! No llego a ver el de arriba, tío No puede ser Vale, he visto que sale uno aquí arriba Y otro allí arriba Igual aquí lo de aumentar la esquiva El tiempo de esquiva no me vendría mal La verdad ¡Puedo, puedo, puedo, puedo! ¡Puedo perro chupconeta! Ya estaría Por el autolog Se ha decidido Apuntar al que no era ¿Puedo bajarlo, tío? Es muy agresivo El autolog Tengo que desactivarlo Pues le ayuda al apuntar Lo desactivo y punto No sé cómo me voy a ir con esto Es que, a ver No viene mal Un poquito de De auto-aim El problema es que hay un lock Que flipa Hasta hay que romper el puto joystick Me he intentado apañarme Espérate, el veneno Vale, pensaba que el veneno me daba Hostia, es verdad El fuego Déjame Déjame ¿Me da el otro o qué? Y luego viene otra fase Que no he visto aún Se ha muerto el de arriba, creo ¿Veis? Ahora el auto-aim Vendría bien Para este cabrón Que está tan lejos Wow Hostias No sé si es buena idea esto Pongo que encima mío Vale, estoy viendo a uno ¿Es el último? ¿Es el último? ¿Es el último? Oh, lo conseguí Bien Joder, tío Qué chungo ¿4 de 6? ¿No eran 12? ¿No eran 12? ¿No eran 12? ¿No eran 12? No, 6 Estoy convencido de que hemos leído en algún lado que eran 12 Son 6 Oh, vale, pues entonces sí que podemos hacerlos todos Tengo la armadura entera ya de Muspelheim Sí Imperecederas Vamos a verlas No No No, me falta el cinto No manda el cinto aún Pero bueno, está guapa Vamos a dejarla por ahora El paro ponía 12-15 Sí Mira, desafíos del crisol 4 de 15 Debe ser para abrir todo luego Una vez abramos la caja esta De las Nornas 6 en un lado y 15 en el otro Sí Yo imagino que son 6 Para el cofre Y luego para poder mejorarlo Tienes que farmear Cierto material Supongo Que ya te obliga a Hacer las 15 En el 1 también podías farmear Muspelheim y Nifelheim Para mejorar armadura y piezas A ver si al hacer la sexta Se desbloquean las demás Buah Esta arena tío Parece del Doom Colega A ver Mata a la élite Mientras se mantiene la población bajo control No sé qué significa eso Mantén a los enemigos fuera del anillo Hasta que se acabe el tiempo Lo vemos Uno de cuatro Cuatro de cuatro ¿A qué se refiere tío? Seis de cuatro Cuatro de cuatro Vale, cuatro de cuatro Cuatro de cuatro Vale, 4 de 4 Conseguido Creo que no tenía que superar el 4 de 4, básicamente Oh, el cofre está allí A la primera Puede ser La última Armadura corporal Igual hay un berserker, además Vale, tenemos el fajín Está chula la armadura Muy de berserker también, de bárbaro Mantener a los amigos con el anillo hasta que se acabe el tiempo, reír del lugar King of the hill ¿Cuál es el anillo? Este Al menos son rápidas estas pruebas ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, que son varias oleadas ¿Sigue siendo aquí el anillo? Hay dos anillos, ¿qué me estás contando? No Pero vamos a ver De verdad De verdad Necesito matarlos más rápido Los estoy empujando fuera, al menos La oleada final Lo he conseguido, por lo visto Vale, con mantener a un grupo fuera parece que es suficiente Ah, no, espérate, que va acumulando Va acumulando La barra internationale Hay listos Hay listos Los star ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ni de puta coña! Esta prueba es una mierda, tío. Tengo que tener siempre menor número, ¿no? Lo más importante es que no tenga zonas en rojo. Ya, pero es que soy una sola persona. Aquí entramos otra vez. Hostias, ¿quién coño es este? Vale, ok Ni estaba mirando la barra Ni estaba mirando la barra Me vale Me sirve ¿Ha estado muy ajustado, Chad? La barra amarilla perdía, sí ¿Lo tenemos? Las seis Más o menos, no mucho Se veía que ibas a ganar Fantástico Vale, vale O sea, se puede, se puede A ver, me he dado cuenta de una cosa Y es que Van acumulando Cuanta más personas hay Dentro de un círculo Van acumulando Así que cuando habían dos o más En un círculo Si estaba peleando en uno Donde había uno solo O ninguno Pues me movía A uno que tuviera dos o tres E intentaba quitarlos Llama del caos Desafío del crisol Seis de quince Hemos abierto el cofre Nos faltan los desafíos Esto ya va a ser Next level, ¿verdad? Son nueve Los desafíos finales Completo los seis desafíos Finales del crisol Vamos Hay otros Dos en cada una De las espadas Que hemos visto ya Y luego Aquí tres Dos más Y un berserker Va a ser eso, ¿verdad? Eso sugrino Tiene toda la pinta Lo bueno Es que hemos conseguido Una llama del caos Y haces una mejora Gratis Yo creo que va a ser Dos en cada Y un berserker Al final Y los dos desafíos De la central Esta Donde estaba El cofre Van a ser los Dos anteriores Al berserker Y van a ser chungos Mira, tengo suficientes Cenizas divinas Para mejorar Una de estas armaduras ¿Puedo mejorar esta? Sí Las otras cuestan mil Y veinte mil De plata Pero yo creo que Vamos a hacerlo Hasta que consigamos Una armadura mejor Creo que esta es La mejor que podemos llevar Sin farmear más Me refiero Hay ya Brasas latentes Como en el anterior juego Y que está purificado Que no sé qué coño es Ya es para subir Los dos últimos niveles Las brasas latentes Van a ser haciendo Estos desafíos Mega chungos ¿Verdad? Los desafíos finales Van en función De qué combinación De espadas hagas No jodas El juego lo explica Bastante mal ¿He gastado alguna piedra? No Entiendo Bueno Hemos hecho las seis iniciales Y yo creo que está Bastante bien Tocará volver Ah sí, es verdad Están como conectadas ¿Es eso Lo que dices? Eh, hay unas runas aquí Qué cherto Directamente no lo explica El juego Bien A ver Por curiosidad Ah, pues hay una más Derrota al menos A 20 enemigos Antes de que se acabe El tiempo Tanto Muspelheim Como Niflheim A mí en el God of War original Me gustaron Una vez O sea Completarlas Una vez Hacer la Valkiria Y punto Pero el tema Del farmeo Eh Dos lances De Sultr Oh baby Nos faltan solo Las del final De la rama Que no me flipa Igual está mejor El látigo Debería probarlo Un poquito más Daño En plan Espada 1 Más espada 2 Prueba final En el centro Y así los combos Vale 37.000 PX Sí Está haciendo secundarias Y se nota Hay PX de sobra Para todo Esta estaba muy bien Y aquí nos falta Lo mismo Esa de allá abajo Atreus Tiene PX Ah no Esta es la lanza La lanza tengo que subirla Más de nivel Sí Tiene 8.000 PX Pues el Boy está Maxeado Y le sobra PX El crisol Lo que tengo duda Es que Allá abajo Por allá abajo Se supone ¿No? Ah por aquí Esto es lo que hicimos Con el Con el Boy Y Thor Me estás diciendo Que no podemos Volver aquí A esta zona Porque me dejé Cosas Aquí no hay nada Pero aquí Mirad Un cofre de las neuronas Un cofre legendario Un saber Y un cuervo de Odín No hay ningún TP ¿Verdad? O tengo que usarlo Una vez Claro Igual Igual Volvemos ahí Espérate A ver Aquí no hay ningún TP Vamos a completar Un poquito Alfheim Entonces Podemos ver esta zona De hecho Los coñones No te tendrás que pasar Los desafíos ¿No? Espero que no Los voy a hacer ¿Eh? Porque quiero sacar El 100% del fuego Pero Va a ser duro Me dudo que hagan Zonas irrepetibles Con cosas importantes Como los cuervos Yo también Espero A inicio de Alfheim Dejaste un cofre De Nordas Como que de Nordas A ver Si es que tenemos Mazo de PX Por ejemplo La tempestad esta Me toca los huevos Esta la verdad Es que está guapa Podríamos mejorarlas Un poquito Que tenemos PX ¿Qué más hay Para mejorar Con PX? La ira La ira Importante 8000 La ira es bien Esto no se puede levear La reliquia Si que se puede levear Los chakras Los tenemos al máximo A ver si conseguimos Alguna otra Que me Que me guste Un poquito más Esta está al máximo Esta Vamos a subirla Un nivelillo Un nivel podemos Subirlas Todavía no sé Cuáles me voy a quedar Pero Un nivel No se puede mejorar La ira De Atreus Pues ahora que lo dices Si No Estas son las invocaciones Pero no tiene suficiente PX Ni poquita Con el que voy Sobras con Kratos Mentirosos compulsivos Eso es verdad A veces que cuentan Mentiras pequeñitas Les da igual Pero es Igual Me estoy flipando Son las 2 y 23 Me estoy flipando Efectivamente Es bastante tarde Chat Creo que voy a acabar Por aquí Podemos ir por el cofre De las Nornas Ese del inicio Que decís Y lo dejamos Por ejemplo Seguro ¿No? Que me he dejado Un cofre Por aquí Por el strut Es verdad Un cofre De las Nornas Y está todo hecho Vale Una de las grifas Una de las grifas Una de las grifas De la época De las grifas Es un cofre De las grifas De la época Tal vez más tarde. Ganando tiempo. Aquí tengo otro detrás. Voy a volver a poner el autolock. Hace cosas raras la cámara. ¡Hostia, tío! ¡Guau! Puedo hacerlo, pero tela, ¿eh? Eso yo no le hace daño. Le hago muy poco daño. El caso es que si lo mato va a aparecer otro en realidad, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer es ganar tiempo. ¿Me ha dado? ¡Estoy tocado! Supongo que sí. Ah, me las rompe. Ok. ¡Hasta, Dos. ¡Nos enfil coming! ¡Find ya, desertor! ¡Nos enfil 구pieron! Amplena. ¡Venga, casi! ¡A correr, a correr, a correr! ¡No rayes, eh! ¡Hecho! Vale, me falta una. Que imagino que va a ser infernal. Igual está en Vanaheim. ¿A dónde coño vas, Kratos? Chispa congelada. No sé cuántos me quedarán. Eso es para la llama helada. ¡Lacha! ¡Rifa! Imagino que tengo que hacer la última para poder... mejorar el hacha. Una vez gratis. La mejora gratis de la espada del caos creo que ya la he hecho, ¿no? Pero con las chispas de... del caos. No. No he cambiado otro lock. Voy a cambiarlo. ¿Y dónde coño está? Sí, subí las espadas. Me falta una... Ah, me falta una diosa. Vale, una diosa y una grieta. Entonces no. No tengo todavía las... Las espadas del caos las habré mejorado simplemente por Muspelheim. Pensaba que se mejoraban por historia. ¿Dónde coño estará el cofre de las Nornas? ¿Qué es lo que se dice? en algún lugar de ahí hay un riddle que disfrutará. Y voy a encontrarlo. No. ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? ¿Qué estoy? Silencio. Correcto. No estaba responder al riddle. dentro del desierto guay me imagino que habrán mínimo un par de de berserkers en esta zona pero no los haremos cuando avancemos un poquito más en la historia hoy me notado estoy notando la dificultad del juego y bastante la verdad el cofre es para abrirlo con la lanza es por la ayuda chad por cierto las cosillas son cosillas que haría off stream pero bueno no me importa que me hagáis backseat al contrario agradezco que me hagáis backseat si haciendo estas cosillas y ya de paso por las hago en stream ese es el templo hasta el templo no creo que tengamos que llegar porque el tema mira perfecto este es que no podíamos gran amigo aquí perfecto chachi en verdad recuerdo que lo vimos esto saliendo de hecho fue el primer la primera vez que veíamos las estatuillas estas hecho cuerno de hidromiel sangrienta vale tenemos también dos manzanas creo mapa algo por descubrir todo lo demás de hecho todo lo demás no solo me queda una lápida de berserker y abrir esta zona lo demás está hecho ya queréis que pruebe el berserker igual me parte la cara chad queréis que le dé un traje antes de cerrar vamos a probarlo chau 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 Tiene gracia que expliquen, que se tomen la molestia de explicar por qué Kratos no tiene ya algunos de los poderes que consigue durante los primeros God of Wars en Grecia. No parece que vaya a ser sencilla esta. Venga ya, tío. Venga ya, tronco. ¿Estamos locos? Hostia, ¿qué coño era eso? ¡Hola, mi vida! Me salen con la barra en lila. No con calavera. Significa que puedo con ellas, pero desde luego no jugando como un puto imbécil. Son tres. Son tres, tío. ¿Cómo que tres? Hay que ir a por las dos. Está claro que hay que ir a por las dos. Antes de ir a por el gordo. El problema es cargárselas mientras está el gordo acechando, ¿sabes? No tienes nada más. Este es todo el gordo. Este es uno de los Pocos casos En los que creo Que la furia Igual no viene tan bien Joder, tío Les quito media vida A estas perras Es posible que después de matarlas Sea súper fácil el otro Si me la llevo por la barrera Igual no me dan los otros Joder, tío Qué pasada el otro Qué pesado que es La virgen Qué asco No puedo aún No puedo aún con ellos Joder, mucho No puedo absent Так ¡No puedo adequately irse! Of course You really Up the rest SOB Wy I I Dev No puedo, tío, esos me vuelan, me hacen demasiado daño, cuando seguramente no deberían hacerme tanto daño. No puedo, creo que no puedo, tío, creo que no puedo aún, necesito un nivelito más, este combate no me parece ni divertido, no, es una puta mierda, ya me he encontrado antes, estoy haciendo ya me he encontrado antes a dos, y ha sido una estupidez, pero claro, era menos nivel. Es que creo que si las mato, me follo al otro, es lo que me jode, si las mato, me cepillo al otro. No me da. Ya está, muerto. ¿Qué coño es eso? No, chat, es muy tarde, si fuera más pronto, me quedaba, pero no puedo, es muy tarde, sorry. Ya lo intentaremos cuando acabemos Vanaheim, aunque no haya subido más niveles, puedo volver y darle unos tries, pero ahora mismo es que son las 3 de la mañana, tío. Mañana más. No me preocupéis que vamos a matarlas a todas, todos los Berserkers y vamos a hacer todas las pruebas de Muspelheim también, pero igual es algo que debería dejar para el final del juego. Los leones. Está pesando los leones. Los leones que no han sido nacidos en semanas serían muertos, ¿eh? Oye, ha encontrado uno que le gusta. No. 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 No.